Parece mentira, pero no. Ingresando desde nuestro celular a la página web legaltaxi.cl, ahora podremos tener un móvil en nuestro domicilio. Una innovación que llama la atención, pero que se justifica en una de las comunas de la región donde circula mayor cantidad de taxis. Poco como respuesta de toda esta polémica que se generó con Uber, con los taxistas, sobre todo en Santiago, que se generaron potestas. Y acá definimos nosotros mejor hacer, en vez de protestar, hacer una solución o una herramienta que fuera eficiente y que mejorara el servicio en general. Hasta el minuto son solo dos empresas en las que se han sumado a este proyecto, Rayotaxis, Achibueno y Zeta. Ambas líneas han tenido, eso sí, que modernizar sus centrales con una inversión que supera los dos millones de pesos. Con eso se ha mejorado el servicio y la seguridad. La seguridad para los clientes es rápido, desahogamos un poco los operadores porque como los clientes al pedir a través de LegalTaxi llega automático el pedido del auto al computador. Acá le contamos en detalle cómo funciona la página. Debe ingresar a legaltaxi.cl desde cualquier teléfono móvil, luego escribir su correo e inventar una clave. Tras eso completar los datos y ya estamos inscritos. Cuando necesitemos un móvil solo debemos presionar este botón y una vez cursada la solicitud se nos confirma el envío y el detalle del taxi. Ustedes pueden pedir un móvil solo con apretar una tecla y dar su dirección. Nosotros les mandamos una respuesta inmediata dándole el número de móvil que va, el número de patente que lo va a atender y el número de chofer que va a llegar a su domicilio. Proyecto que asegura más transparencia en uno de los servicios más cotizados, el Linares. Esto porque es más económico que en otros puntos de la región. La carrera solo cuesta 1.500 pesos y opera las 24 horas del día. Diciendo ocupe un taxi legal, por eso se llama Legal Taxi. Taxis que están dentro de centrales, que cumplen con toda la normativa vigente de transporte y eso atiende a este nombre de Legal Taxi. Un servicio que pretende utilizar la tecnología como puente para llegar a más usuarios, aunque genera opiniones divididas entre los linarenses. De repente no hay como para estar llamando de teléfono, uno no tiene en el móvil como en el internet. Casi si tengo las casas de internet, pues buena idea. No creo que resulte todavía. ¿Por qué no? La gente siempre confía mal en el teléfono, en la llamada. A Gerlinares no tenía ni idea, pero sí. Es mejor porque no siempre hay dinero en el celular. Y no solo los potenciales usuarios tienen dudas. Existe un cierto rechazo de parte de algunos taxistas. Jorge, por ejemplo, está de acuerdo con el sistema, pero tiene claro que algunos colegas no. Creo que, en realidad yo creo que es por un tema de costo, más que nada. Más que nada porque igual es un costo adicional que cada propietario o titular del móvil tiene que asumir. Y yo creo que en realidad es por un tema de costo o simplemente no velan por la seguridad o la integridad de su inversión, en este caso el vehículo. Genera dudas también en los taxis independientes que se quedan si se parte de este proyecto de privados. Hay que separar las cosas. Por ejemplo, las empresas que están haciendo eso son las empresas de radiotaxis. Y a nosotros como taxis básicos nos perjudica porque nosotros no tenemos la opción de tener esa aplicación. O sea, en el caso del taxis básico nos perjudica. Opiniones encontradas a una innovación que aparentemente llegó para quedarse y que se encuentra en marcha blanca. Hasta el próximo mes donde oficialmente se presentará la aplicación de este servicio.